Muy buenas tardes, muy agradecido por su presencia y vamos a empezar directamente con nuestra adaptación musical de la ópera Madame Butterfly, que esperamos que les guste y disfruten mucho de ella. La relación de Japón con Madame Butterfly. En 1916, en la ciudad japonesa de Osaka, se empezaron a realizar adaptaciones teatrales libres de la obra Madame Butterfly de Jacomo Puccini. No eran óperas, sino dramatizaciones que incluían pasajes musicales de la misma. El objetivo de estas representaciones era muy importante, concienciar a la población femenina japonesa, de las dramáticas consecuencias que les podría acarrear el establecer vínculos con extranjeros. Las damas, desde sus butacas, lloraban en silencio. Crónica recogida en el diario japonés Ayashi Sinpun. Hoy, para todos ustedes, representaremos nuestra propia adaptación libre, con la intención no de que las damas desde sus butacas lloren en silencio, sino para que el legado del maestro Puccini, aquel grito que un occidental fue capaz de lanzar contra el imperialismo brutal de Occidente, Suboriente, no se olvide jamás, y así, evitar cometer los mismos errores del pasado. Empieza la función. Érase una vez un teniente americano llamado Pinkerton. Acababa de llegar a tierras japonesas, y su primera intención era tomar por esposa a una de esas muñecas con piel amarilla pintada de blanco y con ojos de gato. Era la costumbre del lugar, matrimonios temporales por muy poco dinero. Todo le resultaba divertido y muy diferente a su país, la gran América. Tenía dinero suficiente como para poder comprometerse en cada cuerpo. Aquello era solo un juego. En un futuro, se casaría de verdad con una auténtica esposa americana. Viva América. América forever. ¡Gracias! 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 Nada más bajar del barco, le resultó curioso ver a un grupo de campesinas que llevaban sombreros cómicos. Estas lo rodearon y comenzaron a hablarle en una curiosa y extraña lengua. Parecía que cada una de ellas quisiera transmitirle algo esencial. Pinkerton no podía entenderlas, no hablaba japonés. Así que ellas decidieron hablarle a través del lenguaje más universal, la música. Quimigayo, dijo la primera. O lo que es lo mismo, que tu reinado dure eternamente, al igual que tu matrimonio con Butterfly. Os deseamos prosperidad y felicidad. Para eso deberás tener en cuenta que somos diferentes. Respeta nuestras costumbres, respeta nuestras gentes. Nuestra identidad cultural, nuestra tradición puede resultarte ajena, pero es tan merecedora de consideración como la de tu idolatrada a menudo. Gracias. 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 Tinkerton quedó pensativo. Parecía reflexionar sobre los sonidos emitidos por la campesina, pero la frivolidad era parte de su carácter. Y enseguida volvió su mirada hacia esa dulce niña de 15 años que le había correspondido como futura esposa temporal. La observaba fijamente. Y no dejaba de sorprenderse por la suerte que había tenido. Era hermosa y extremadamente joven. De pronto, sus pensamientos más deshonestos fueron interrumpidos por la segunda campesina, que saludándolo sonoramente le dijo, Miya Sam, mi príncipe. En la vida de Butterfly aparecerá la generosidad. Será un príncipe llamado Yamadori. Le ofrecerá matrimonio y una vida digna. Porque tú, Pinkerton Sam, volverás a tu país y la olvidarás, sabiendo que estás sola y repudiada por todos. Por desgracia, ella no aceptará la nueva vida ofrecida porque solo tú serás el príncipe de su frágil corazón. ¡Gracias! 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 Sin que esto comenzaba a aburrirse. Quería que el matrimonio se celebrara. Ya estaba bien de tantas reprimendas y de pronósticas del futuro. ¿Qué sabían ellas? Y de pronto, escuché una melodía penetrante, diferente, profunda. Era el corazón de Butterfly. Quería hablar como si de una canción de cuna se tratase. Quería mostrarle los verdaderos sentimientos puros que sentiría hacia él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , gracias. . , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. y. , gracias. , gracias. , gracias. y, gracias. y, gracias. y, gracias. y, gracias. y, gracias. Justino Laras, Carolina Ruiz, Eva Pérez, Sonia Valverde, Arden Rosa Rivero, María Teresa Ríos, Concepción González, María de Carmen Rubio, María Teresa Fernández, María Teresa Fernández, María Rodríguez Pareja, Isabel González Dinero, María del Carmen López Canto, Manuela Dávila Aparicio, Inmaculada Mata Martín, María de Carmen Crow, María Teresa Fernández, María Teresa Fernández, María combination and improving ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!